Los dos hermanos que se clasifican Se clasifican Más arriba, más arriba Te lo damos en 3, 2, 1 En tu propia cara es como yo maltrataré Pero bueno, ni siquiera un maltratado ya la haré Muy bueno, pero eso pasó hace rato Yo hoy día me clasifico a este campeonato Gargamel me hizo este novato Todo Gargamel necesita un gato ¿De qué me quieres hablar? ¿De todo? ¿De qué me quieres insultar? De ti no me pinté la mitad Porque soy el doble de lo que eres y el doble de lo que serás No voy a una relación, haga este día hermano Todo el mundo lo sabe, caballero Estaba lo de su hija hermano, estaba clave Yo quedé campeón, todo el mundo lo sabe Y me lo pinté de rojo por la sangre de todos mis rivales Y tú, ya paré, ya paré, acabaré Deja de rapear así, concha de tu mamaré Esta es una pinta y dice, mamaré Yo vengo de los tiempos, de los de Antares Antares te hace más fuerte Lanzaste sin un lado, no llevaste ni la suerte El resultado es igual a que seas inerte Ganaste sangre por sangre, pero no eres sangre diferente Tampoco lo aceptas como el Lechowski Conecto arte en el campo, en las compis con mis compis Así que la nota lo Lewandowski El gato no se agota cuando es el gato de Lechowski Y bueno, la de Lewandowski Pero ¿saben quién era el capitán? Cuba Blasukowski Yo, te faltó tu papelón, Wazowski Aguanto más puño que el propio Rocky Okidoki, okidoki, soy el mejor Y el nivel de este nobi, yo Es solo un novato Oshin, rapeo también Que parezco de Wall Street Y este medio cubo hablar sin coquis Pero hijo de puta, yo soy Lucas Podoki Hermano, yo te sonrojo Soy un bococojo Te quedas con un ojo Te dicen, my wasonki Y quítatele aquí con swing Este negro, viste que me aferro Vengo como Sayayin De gato me habla este maldito infeliz No sirves de más Soy el maestro, Karim No conoces de las croquis Para con yanqui También los yonki Pareces muy proki Yo soy el TV Joki No pa' la Yuwoki Así que hay coponí Jame también por walkie-talkie Porque yo me fumo un laqui Tranqui con loco y loquito Me voy para macro con mi micro Micro no la tía, la recito Instante e ininstinto Instante por instinto Cosa que no conocen de equipo Este animal Ya lo de Loki es instrumental Porque es que en ninguna línea temporal Tú a mí me podrás ganar Y eso es lo que nos separa Que las cosas ahorita están muy claras Eres el asistente del gobernador Porque aquí nunca se te ve la cara Yo te gané Yo, 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 yo Hermano, te gané Y te digo hasta pronto Tú no eres mi asistente Tú eres mi asistente Hermano, es que cuando te ganas Prende un Chevy Y tú eres el Ayuwoki Eric Ayuwoki Ayuwoki Yo, 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 yo Prende mi Chevy, hermano Estos raperos no están heavy Y tú te masturras viendo fotos De William Levy Tiempo Aplausos por favor, gente Aplausos por favor Para este re-michaje Que a dos cupos Votan por los dos mejores de esta ronda A la cuenta de tres Dos, uno Extremos Gente Se lo lleva Entonces Quiero